Uno de los periodistas avisados en el ámbito del fútbol a nivel nacional, Jorge el Patrón Bermúdez, visita por estos días nuestra capital para intervenir en un importante evento académico que tendrá como epicentro el auditorio ubicado en el Parque Negracional de Chapalito este jueves 18 de mayo. A gusto, realmente muy contentos por estar acá en Pasto compartiendo con todos ustedes y mañana esperamos que sea un día muy especial el seminario de fútbol donde vamos a hablar de lo que usted dice, lo que más nos gusta, de fútbol, del juego, de jugadores, de futbolistas, de técnicos, en fin, entonces pues ya estamos listos, muy contentos, muy satisfechos por la hospitalidad, por la generosidad del pueblo pastuso, de la gente de aquí de Pasto y bueno, aquí estaremos. El reconocido de periodista ratificó los temas que serán implementados en la jornada académica en nuestra capital. Bueno, vamos a hablar de fútbol, básicamente vamos a dar cuatro charlas, la primera tiene que ver cómo se gana un partido o aquellas cosas que aproximan a un equipo a ganar un partido de fútbol, lo que aumenta las probabilidades para ganar, porque pues se puede ganar de cualquier manera, si el árbitro se equivoca y me regala un penalti yo puedo ganar y gané el partido, pero no, hablar de aquellas cosas que realmente te aproximan y generan mayor probabilidad de ganarlo. Vamos a hablar también de aquellas cosas que en la segunda charla que aproximan a un equipo a ser campeón. De igual manera nos entregó su concepto acerca de la anticipada clasificación de Deportivo Pasto a la instancia final de la Liga Águila Colombiana. Clasificarse con antelación a las finales a la par de Nacional y Medellín habla de la calidad del equipo de Pasto, a esta altura América no está clasificado, Cali no está clasificado, Millonarios no está clasificado, Santa Fe no está clasificado, Junior quedó por fuera y Pasto es junto a Nacional y Medellín, los dos grandes hoy por hoy del fútbol colombiano y favoritos a ganar el campeonato, además obligados a ganar el campeonato que se clasificó, entonces tiene un mérito y un valor tremendo. Y yo estoy convencido que Pasto tiene con qué llegar a la final del fútbol colombiano si no pierde la pasión, si no pierde el hambre y si no se conforma. La convocatoria está abierta para que los seguidores del Deporte de Multitudes se congreguen masivamente este jueves en punto de las 8 de la mañana en las instalaciones del auditorio ubicado en el Parque Recreacional de Chapalito.